Vale, y esto es lo que digo que... A ver, el 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 que... Dice, no le voy a dar ni de coño, pero si le doy... A ver, el que no... Le va a pegarla con el culo, el tío. Que recibos. ¿Qué no dijo a su manera? A la que... A la que más. A la que más. De la que más. De la que más de, menos. De la que más que más, menos... La que más. Vamos. ¡Gracias!